pues asegúrate que los límites estén bien claros y que tengamos las expectativas hacia nuestro equipo siempre pues asegúrate que hay cosas con las que no es bueno bromear y que la gente sabe con qué cosas no es bueno bromear para que no vuelva a pasar este tipo de situaciones y si hay algún incidente relacionado a eso, asegúrate que el incidente se trata bien, se toca de la mejor manera y ya no va a ocurrir los últimos cosas que faltan son el tema de mensajes de yo positivos acuérdate de cosas que han hecho bien como equipo, reconócelo y utilízalo como parte de la lección aprendida para darle ese boost a tu equipo para que vuelva a ocurrir oye, ¿te acuerdas cuando hicimos esto y que resultó que pudimos resolver este problema antes de que llegara con el cliente? ok, ¿qué onda? ¿qué creen que hicimos bien esa vez? ¿cómo podemos hacer más de esto? y lo mismo que te platicaba evita generalizar no usas el nunca no usas el siempre utiliza cosas más como en algunas ocasiones he notado que esa es la parte que tenemos que hacer trata de comprender a la otra persona busca escuchar no nada más escuchar sino también comprender por qué está actuando así a veces no tenemos claro y puede ser que alguien trae un tema personal puede ser que alguien realmente no lo está haciendo adrede sino que desconocía completamente las consecuencias de lo que están haciendo hay errores voluntarios es decir me equivoqué sabiendo que me iba a equivocar pero que realmente no había medido las consecuencias y